¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche, una vez más. Me ha dado por reír, ¿qué pasa? No, no, bien, bien. Bueno amiguetes, hoy vamos a reaccionar a un vídeo que es que nos habéis pedido un montón. Y es un vídeo que se titula 24 horas haciendo feliz a los demás. Entonces como yo me fío de vos, yo de momento estoy viendo aquí una buena acción. Porque creo que me han explicado que va un poco como de que son solidarias con gente necesitada y tal. Y entonces, pues oye, esto siempre es bueno. ¿Qué pasa? Que me han dicho, míratelo, míratelo, que hay cosas detrás. Y bueno, pues yo os voy a hacer caso. Y hoy, hoy creo que va a ser uno de los vídeos, yo creo que el vídeo más emocionante que haya podido subir a este canal. Y es que se nos ha ocurrido una maravillosa idea, con el espíritu navideño, que deberíamos hacerlo más, ¿verdad? No solo en Navidad. No solo en Navidad, efectivamente. Y es hacer 24 horas haciendo feliz a los demás. Entonces como primeras y bombillitas se nos encendió diciendo que el día 26, que es hoy, íbamos a recopilar el máximo posible de alimentos, ropa, productos de limpieza, dulces navideños, lo que cada uno le naciese a aportar y contribuir. Y que todo eso en nuestra pequeña área de influencia íbamos a recopilar durante, ¿qué ha durado? 9 días, 10 días, ¿no? Desde la primera llamada. Sí, más o menos una semana. Vale, a ver. Bueno, pues estas dos personas lo que han hecho es decir, mira, vamos a hacer una buena acción. Vamos a, en nuestro entorno, vamos a decir que donen alimento, ropa, bueno, lo que puedan para gente más necesitada. Y vamos a pedirles que cada uno aporte lo que pueda. La idea es mucho más facilitaria. Lo que en un principio puede parecer, porque cometemos el error de no pensarlo, pero una vez alguien nos hace ser conscientes, la verdad es que tenemos un alma de buena persona. Porque la verdad es que se ha volcado, es verdad, es que es así. Impresionante, la respuesta, impresionante. ¿Preparados? ¿Listos? Y salgamos. Una bolsa donde hemos puesto alimentos de primera necesidad, como pasta, leche, arroz, aceite de oliva, etc. Yo lo pongo. ¿Esto es todo? Salgamos. Una bolsa donde hemos puesto alimentos de primera necesidad, como pasta, leche, arroz, aceite de oliva, etc. Empieza bien el vídeo. A ver. Claro, cuando decíais... Que la gente se había volcado. Volcado y hay ocho bolsas de marcador. Hay ocho. Es cierto, es cierto que cada persona aporta lo que puede, pero entonces lo que tienes que hacer, ¿vale? Es no marcarte un Yao Cabrera, o sea, lo que tienes que hacer es coger y ampliar, bueno, pues si en esta finca no pueden, no pueden más, aportar más, pues cojo y hago una ampliación de miras. O sea, me voy a la finca de al lado, y me voy a la otra, y me voy a la otra. O tú mismo te gastas 150 euros en el carro. Exactamente. Y vas con dos carros. Mira, te voy a ser más sincera. Si quieres hacer una buena acción de verdad, ¿vale? Lo que te paga Wall Vision, por ejemplo. Lo que te paga Wall Vision por hacerles una campaña. No te digo que lo dones todo, porque es bastante pasta, ¿no? Para ser un ONG. Pero, oye, coges y una parte de eso lo destinas a comprar comida y ya está. Puesto alimentos de primera necesidad, como pasta, lente de rojas, arroz, aceite de oliva, espaguetis, etc. Una bolsa llena de, pues, magdalenas, magdalenas, muchísimas galletas, barritas de proteína, que esto lo he puesto yo, que tengo un montón de barritas de proteína. Vale. ¿Perdona? Barritas de proteína. Bien. Yo ahí no me meto. Pero es que has dicho de esas que tengo yo ahí, que tengo muchas. O sea, de las que me sobraban, de las que me sobraban, las he metido en la bolsa. Y además, eran sabor coco y no me gustaban. Dios mío, está la palomita. Esto me parece que va. Esto me parece que va a ser grande. Dame, dame. La situación que cada uno viva pueda endulzarse un poquito más a la vida. Y coma chocolate, turrones y de todo lo que te vaya. Sí, hay muchísimos. Esta vez hemos decidido cambiar de sitio. Ir a caritas. Pero solo hay una cosa que tengo clara. Y es que esta bolsa, la de dulces navideños, la de dulces navideños, chocolates y demás, me gustaría repartirlas en directo, no a un centro, sino poco a poco a gente de persona. Sí. Que esté en la calle o que nos apetezca, simplemente. Sí. Vamos. Así. A ver. Todo esto recaudado es para, han elegido caritas para darlo, ¿vale? Ya la dicen. Pero hay una bolsa, ¿vale? Que nos gustaría entregarla mano a mano, en mano, a la gente. Si no, no hay vídeo, ¿no? Si coges, llegas a caritas y haces pum, no hay vídeo. Llenan la furgoneta. ¿Ha dicho barrios pobres? Hola, gente pobre. ¿Ha dicho barrios pobres? Pues así, pobres de barrios. Pobres. Ahora, fíjense. Lo que yo estaba esperando que alguna vez. Nos vamos con los pobres. ¿Esto está pasando? Yes. ¿Esto está pasando? O sea, vamos a ir a los barrios pobres. Dale a play. Que sigamos. ¿Qué? Espera, por favor. Quiero repetirlo. Al final, esta acción está cambiando. Ha decidido meterse en barrios, pues así, pobres de barrios, conflictivos de Valencia. ¡Conflictivos! ¿Y la otra es conflictivos? Pobres y conflictivos. O sea, pobreza sinónimo, o sea, barrio pobre. Lo que tú llamas barrio pobre es mi barrio. O sea, un barrio obrero de toda la vida. O sea, no, se supone que es barrio más chungo de Valencia, en plan, como... Y lo llaman, pero es que tú fíjate, el sinónimo, o sea, pobre igual a conflictivo. O sea, un barrio donde la gente sea humilde es necesariamente un barrio conflictivo. No, o sea, habría que investigar qué barrio es y preguntar a la gente de Valencia. Pues no lo sé. A ver, y preguntar a la gente de Valencia. La gente ha decidido meterse en barrios, pues así, pobres de barrios, conflictivos de Valencia, y está abriendo... Además que se abriendo como... Y es que hay barrios así, pobres, conflictivos. ¡Uy, qué fuerte! Esa gente, la que no tiene para ñam, ñam, ya sabes. Oye, pobre, ¿tú qué eres? Pobre o conflictivo. Tú eres pobre, conflictivo o los dos. Porque si eres pobre o conflictivo, te toca doble ración de magdalenas. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, por favor! ¡Uy! No, así, barrios, pues así, pobres de barrios, conflictivos de Valencia, y está abriendo mi ventana, mi ventana, no la suya, y dando así, conforme se va encontrando la gente... ¡Aaah! ¡Hola! ¡Abre mi ventana! ¡Abre mi ventana! ¡No la suya! No sea que venga algún pobre a poner la mano y pedirle para comer... Y me toque, y me toque... ¡Y me toque! ¡Y está pobre! Y le tira, y le tira, y le hace... ¡Toma! ¡Busca! ¡Toma! ¡Oye, pobre, ¿quieres comer? ¡Toma! O sea, espérate, espérate, vamos a ver, resumen hasta ahora. Resulta de que estas dos buenas señoras han cogido y han dicho, vamos a hacer una súper buena acción, vamos a juntar una gran cantidad de alimentos que se resume en ocho bolsas, vamos a entregarlas a caritas, pero al menos una de las bolsas, queremos darlas, entregarlas en mano. El calor humano, el ver esa cara de felicidad, el agradecimiento, a lo mejor dar un abrazo, un apretón de manos a un pobre... Y ese contacto humano, ese feedback, ese queremos verles las caras, consiste en meter los alimentos en el coche, abrir la ventanilla de la hija, porque claro, no sea, no sea que el pobre me toque a mí. Quítate, quítate, sin tocar, ¿vale? Y lanzar la comida por la ventanilla, ¿me puto? ¿Explicas? Si te paras a pensarlo, es muy grande, ¿eh? ¡Es grandioso! ¡Dios! Es que os tengo que aplaudir, es que suena... decimos muchas veces de hola, gente pobre... Perdona, esto supera a Verdelis. Verdelis en este momento acaba de quedar destronada y ya lo siento, Verdelis, ya me jodería ser tú, pero tienes dos... Que te están pasando por la derecha. Pero mucho, por el centro. ¿Tienes un paquete de magdalena? ¡Allá va! ¡Que te nos metía! ¡Chao! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Te prometo que ha sido así, ¿eh? Tú eres la pobre. Vale. ¡Uy! ¡Una pobre! ¡Para, para! ¡Hola! ¿Quieres un paquete de magdalena? Bueno... ¡Vamos! ¡Me meo! Os lo juro. ¡Joder! Estoy... Estoy partiéndome de risa a la vez que indignada. ¡Ay, yo no me estoy pasando en pipa! ¡Es impresionante! ¡Ay! ¡Ay! Y se ríe. Es que está... Es que lo peor de todo es que están súper... ¡Ay, tía! ¡Qué buena acción estamos haciendo! ¡Jolín! ¡De aquí vamos al cielo directamente! ¿Me preferíais de verdad que Joaquín Reyes os hiciera un celebrity? ¡Celebrity! ¡Celebrity! ¡Ay, va, que torrado! ¿Hoy? ¡Oh, bueno, no voy a torrarza! Pues, como acabáis de ver, pues así los torrados. ¡Ay, vamos aquí! ¡En medio! ¡Vamos reponiendo la bolsa de en medio! ¡Toma! ¡Reparquete con la cabagata de los Reyes! Pero igual. ¡Qué verdad! ¡Oye! Vamos repartiendo como en la cabalgata de los Reyes. O sea, la acaban de decir. O sea, como caramelos. ¡Toma, gente pobre! ¡Uh! ¡Caramelos! ¡Hostia puta! Pues hemos repartido una bolsa entera así, ¿eh? Así que nada, así que nos... Hombre, en la búsqueda de personas. Oye, esto... Que me gusta más porque ves la cara de a quién se lo das. Sí. Es que la gente, de verdad... ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta más porque ves la cara de a quién se lo das. Pero si poco os falta, pero si se lo dais. Pero si se lo tiráis directamente. ¡Busca! ¡Busca! ¡Busca las magdalenas! Si no llegan con una caña de pescar, hacen... ¡Toma! ¡A ti! Pero si solo les falta... O sea, entregan... Fíjate. Bajan la ventanilla, tiran la bolsa... Y se van... Y se van corriendo. ¡Chirgan las cuantas ruetas! ¡En el otro! ¡Dos pispar pelo! Pero luego lo pedimos a Teresa. Se les ilumina la cara, ¿verdad? Ya no me han hecho dos paquetes. ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Cómo se les ilumina la cara? ¡Con el paquete de magdalenas! O sea, han grabado la cara de uno de ellos. De una de estas personas. O sea, ¿tú quién eres? Por muchas magdalenas que me estés dando para grabarme. ¿Tú quién eres? ¿Y si mi familia no sabe que estoy en esta situación? ¿Y si yo no quiero que me vean millones de personas como estoy buscando en un contenedor? ¿Y si no me apetece? Es que volvemos otra vez a lo mismo, tío. Como no tenéis el más mínimo respeto a la hora de grabar... Ya estoy aquí y vengo a haceros una pequeñita reflexión final sobre este día de 24 horas haciendo feliz a los demás. Que sinceramente, a mí me ha encantado. O sea, lo he disfrutado. A ver... Que no es por nada. Pero... Para lo que llevabais... Yo creo que en 25 minutos. Eso estaba repartido ya. Eso estaba repartido ya en 25 minutos. O sea, eso de 24 horas... 25 minutos el viaje a Cáritas y poco más, ¿eh? 24 horas haciendo feliz a los demás. Muchísimo. La verdad es que es algo que no se me había ocurrido nunca hacer. Y vivir la experiencia desde la postura del que... ¿No se te había ocurrido nunca ayudar? A ver... ¿Qué experiencia? Si le tirabas la comida por la ventanilla. ¿Sentirte como Melchor? O sea, ¿qué me estás contando? Yo entiendo que digas una mañana... Ostras, pues nunca he hecho nada por nadie. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Oye, eso es de admirar. Muy bien. Hasta ahí no tengo nada más que decir. Mira, me da igual hasta si era el motivo para hacer un vídeo. Que sigo pensando que aunque el motivo fuera hacer un vídeo... La acción es buena. La acción es buena. Pero la experiencia... De verdad he encontrado una buena experiencia a hacer... Dios mío. Yo... Es lo más frío que he visto en mi vida. Eso no se hace jamás. Por eso te decía... Por eso te decía que se nota la gente que alguna vez ha hecho algo solidario por ayudar a los demás... Y la gente que no... Y no me refiero a colaborar con una ONG que te paga dinero por colaborar con ellos. Se nota. Porque tú jamás le entregarías a una persona algo tirándoselo, lanzándoselo. Jamás. De hecho, si nos tuviéramos que hacer nosotros un vídeo por cada buena acción que hacemos... No nosotros. Cuando hablo nosotros, me he nunca referido a mucha gente. A la gente en general. Y lo que... Es que a mí lo que menos se me ocurre es... Con el pobre. Para Instagram. Es que soy tan bueno. De verdad. Joaquín Reyes, por favor. Hola. Vamos a seguir escuchando que aún queda bastante vídeo, ¿eh? Bueno, en final eran cosas poquitas a poquitas de muy poco valor. Pero creo que para la persona que lo recibía era mucho más... Creo que era mucho más el ver, sobre todo por sus expresiones de cara, ¿no? Cómo les cambiaba radicalmente la expresión en la cara. Que al final me quedo con eso. Con cómo se les iluminaba la cara. Y era muchísimo más el valor de que alguien se preocupara de ofrecerles algo. De alegrarles un poco. De tener un detalle con... Entonces, cuando tú haces algo porque realmente quieres hacerlo. Y no simplemente por hacer un vídeo. Lo que no haces... Y es que lo voy a repetir hasta que me canse en este vídeo. Lo que no haces es lanzarle los alimentos a distancia. Como con miedo. Porque esta gente pobre, pues claro, evidentemente es conflictiva. O sea, baja la ventanilla, tírale las cosas, súbela corriendo y nos piramos de aquí. Sinceramente, da un poco de yuyu. O por lo menos, nosotras lo vivimos así. Porque te metes... O sea, tú estás súper cómodo en tu nidito, en tu casa, con tus comodidades. Y entonces, coger el coche. Irte a zonas... No a zonas conflictivas. Es que no sé qué nombre ponerle. Pero zonas donde hay gente que lo está pasando realmente mal. Y entonces, la verdad es que lo primero que flipas es la cantidad de gente que no vives en tu burbuja. Y no te enteras, o a veces no nos queremos enterar, la cantidad de gente que realmente lo está pasando mal. Que no tiene esas comodidades y esas necesidades básicas cubiertas. A ver. El no darte cuenta que en tu ciudad hay gente que lo está pasando mal, es como tú muy bien dices, vivir en una burbuja. Si es que la información la tienes ahí. Los desahuciados que hay al cabo... ¿Dónde va la gente que está desahuciada al cabo del mundo? ¿Dónde crees que se queda una persona que está desahuciada? O en la calle o en casa de alguien. Las clases bajas, que vosotras llamáis las clases bajas, las clases pobres, no son conflictivas. No. No tienen por qué ser conflictivas. Nosotros somos clases bajas, somos pobres. Nosotros somos gente obrera y nos hemos criado en barrios que en algún tiempo se consideraron bastante humildes. Es decir, por favor, no hagáis tanto daño, ¿vale? Y esto ya te lo digo cara a cara y te lo digo de verdad. Por favor, no hagáis tanto daño. No relacionéis zonas humildes con conflictivas. Con delincuencia. ¿Vale? Por favor. Eso es lo mismo que cuando... Hay más ricos ladrones... Que pobres. Que pobres. El peligro no viene en patera y en conturbante. El peligro viste de trágico de bata. No nos olvidemos nunca de eso. Y a mí me impresionó ver a tanta gente buscando en los contenedores y tirada en la calle. Y realmente, cuando... Porque en verdad lo fácil es coger las bolsas y llevarlas a la Casa de la Caridad o a las que es donde la inmensa mayoría entregamos. Eso es muy fácil porque te bajas de la calle, coges tus bolsas, que hagas un... No es lo fácil, es lo correcto. No es lo fácil, no, 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 por favor, no hagas como lo que habéis hecho es una buena acción y que es lo difícil. No es difícil ir en una furgoneta, bajar la ventanilla y lanzar comida por la ventana, como tú bien has dicho, como si fuera la cabalgata de los Reyes Magos. No. Si tú entregas la comida a ciertas organizaciones que se dedican a esto, ¿vale? Es como se tiene que hacer. Y ellos se encargarán de separar a qué persona le dan los espacetes y el arroz... Luego tú puedes decir, es que de Caritas no me fío, es igual, te vas a una de barrio. En todas hay alguna, sin ánimo de lucro, pequeña, que no la conoce nadie, ¿vale? O sea, no hace falta que sea Caritas. En comedores sociales. En comedores sociales, no hace falta, si no tienes dinero, que aportes nada. Tu presencia, tu voluntariado, ya es suficiente, ¿vale? Te lo dicen personas que están un poquito curtidas en el tema del voluntariado, ¿me entiendes? Y que no vamos por ahí grabando unos vídeos. Me daría vergüenza. Te lo digo sincera. Me daría vergüenza. Pero bueno, oye, si os queréis grabar en plan, mira lo que hemos hecho con los pobres, pues me parece estupendo. Pero por favor, no a relacionar persona pobre con conflictiva. Para que vosotros lo repartáis, que está genial, es maravilloso. Pero no tiene nada que ver a coger el coche e ir tú parando a la gente. Y además estas personas, bueno, muchas no, todos los que están buscando en los contenedores, llevan una barra de hierro que acaba en un garcio, pues para coger cosas debajo, para no tener que meterse dentro del todo de los contenedores. Y realmente causa un poco de respeto, ¿no? Parar el coche al lado y decirle, hola, ven un momento, ¿quieres algo? No sabes si van a reaccionar bien, si no. ¿Pero por qué? Porque sea pobre y esté buscando en un contenedor y tenga que tener esa barra, porque evidentemente es un gancho, cariño. Te digo cómo funciona. Cogen, ¿vale? Y simplemente tienen que rebuscar la basura, cosas que valgan la pena. Y entonces no se meten dentro de la basura, cogen ese gancho y van rebuscando lo que es... Abren la bolsa y... Lo que aquí ha sido triar de toda la vida. Sois clasistas y entonces os pensáis que como es pobre es delincuente, y si es delincuente y tiene una barra, me va a hacer daño. Que por lo menos las primeras veces, especialmente, nos causó un poquito de respeto, ¿no? Encima de mí, a veces me van a pegar ahora encima un palazo. Pero superado ese temor a algo que no estás acostumbrado a hacer, y abordar así a una persona en la calle ofreciendo un paquete de magdalenas. No tenemos palabras para lo que digo muchísimas veces. Recibes infinitamente más de lo que das. Y realmente es que es algo, en general, el altruismo. Pasado para adelante. ¿No te ha dado tiempo de recibir realmente el agradecimiento de estas personas? Porque tirabais la comida, cerrabais la ventanilla y os ibais. Cagadas de miedo, ¿no? Uy, el pobre. Realmente no te ha dado tiempo de interactuar con esta persona. Hazte voluntaria de esas asociaciones que reparten comida, que tú dices que es tan fácil, que es lo fácil, ¿no? Hazte voluntaria, de verdad. No lo grabes. No lo grabes, ¿vale? Hazlo para ti, para ti. Y verás lo satisfactorio que es. Que ha sido maravilloso. Espero que os guste, si es así. Bueno, mira, yo la conclusión final que saco es que cuando tú estás acostumbrado por ayudar un poco, ¿no? Al más necesitado. No necesitas grabarlo, porque es algo que entra dentro de tu día a día. Igual que no te grabas, yo qué sé, pues, yendo de camino al trabajo todos los días, pues no te grabas ayudando todos los días, aunque lo hagas, porque es algo que entra dentro de lo común. Algo que entra dentro de lo que tú haces habitualmente. Yo, para mí, las personas que se graban haciendo este... Y de verdad que no es una crítica... O sea, es que está bien grabarse. O sea, quiero decir, oye, que no es nada ilícito, ¿eh? No me refiero a eso. Es mi reflexión personal, ¿vale? De decir, hostia, ¿hasta qué punto? Hasta qué punto, ¿no? O sea, cuando tú te grabas haciendo esto, es como que si te grabases haciendo algo fuera de lo común. Y claro, que está fuera de lo común, como que no lo has hecho nunca, ¿no? Y me preocupa bastante que personas que ya son mayorcitas, o sea, que tienen realmente una edad, la primera vez que se han decidido a hacer algo haya venido de la mano de grabar un vídeo. Yo puedo tener mi opinión personal y yo creo que ha habido ahí un equilibrio entre mira qué buenas somos y vamos a grabarlo para que la gente vea que somos muy buenas. Yo creo que la forma de tratar a las personas ha sido despreciable. Ha sido despreciable. O sea, el vídeo en conjunto podía haber quedado en un vídeo divertido, un poquito gólatra, de decir, mira cómo no soy. Sí, pero bueno. Pero bueno, nada reseñable realmente, ¿no? Pero el hecho de los comentarios de vamos a ir a un barrio pobre conflictivo. Riendose, pobre conflictivo. Riendose. ¿Sabes lo que hace? Baja mi ventanilla porque no baja la suya y le tira la comida. Y a ver a qué consideran, por favor, si alguno de vosotros sabe qué barrio era, reconoce ese barrio, por favor, que me lo deje aquí abajo en los comentarios. Que me lo diga, por favor. Porque a lo mejor lo que ellas consideran barrio conflictivo realmente no lo es. En fin, amiguetes, nada, no nos vamos a extender más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación y desde aquí, pues el becario y yo os mandamos un abrazo muy fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que lo tiro, que lo tiro, que lo tiro! ¡Uy, uy, uy! Mira cómo voy hoy. Que como dicen que me parezco a la de Camela, pues he dicho yo... Folclore. ¡Trac, trac! Gafas de sol, una peineta y martirio. Bueno, amiguetes, eso. Os mandamos un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Bien, ex. Adiós, guapetones y guapetonas.